Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada, preciosa, hermosa familia en el Señor? ¿Cómo está en este día? Qué bendición el poder acá reunirnos, ¿verdad? Como lo hemos hecho durante toda la semana Como lo hemos hecho durante los últimos cuatro años, ¿verdad? Reuniéndonos acá cada mañana para poder aprender de su palabra Para poder buscarlo en oración Y vaya como hemos encontrado al Señor cada vez que lo hemos buscado, ¿verdad? Siempre el Señor ha enviado la palabra clave La palabra exacta para nuestra vida Y a través de nuestras oraciones que hemos hecho delante de Él También hemos visto cómo Él ha solucionado nuestros problemas Cómo Él nos ha ayudado en momentos determinados Y cómo Él ha hecho milagros entre nosotros Por eso y por más, digámosle al Señor Gracias, Dios mío, por estar en mi vida Y por hacer cosas hermosas en ella Así que dispongamos nuestro corazón Porque hoy Dios quiere también hablar a nuestra vida Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Pronto te darás cuenta Que Dios tenía razón Oye bien esto, por favor Pronto te darás cuenta de que Dios tenía razón Y es que hay momentos en nuestra vida Donde Dios permite ciertas cosas Que desde nuestro punto de vista Nosotros creemos que las cosas van mal Que por qué esto está pasando Que por qué Dios permite esto Y tenemos tantas preguntas Cuando de pronto una pieza es movida por nuestro Señor Cuando esa pieza el Señor la mueve Y nosotros nos sentimos un poco confundidos Sentimos de que esa pieza no tendría que ir de esa forma Sino que de esta otra Cuando nuestros planes son confusos, verdad Cuando nos encontramos un poco desorientados Puede ser que en un momento determinado Nosotros pensemos de que las cosas van a terminar mal Sin embargo, déjeme decirle Que Dios siempre tiene un plan perfecto Que la voluntad de Dios para nuestra vida es perfecta Y si Él permite ciertas cosas a nuestra vida Es porque Él sabe que algo Él nos va a enseñar a través de eso A través de la dificultad Él estará ahí con nosotros apoyándonos Y hemos de ver su poder manifiesto en nuestra vida Posiblemente en los últimos días Usted se ha sentido un poco confundido Por todo lo que está viviendo Ha notado como varias cosas cambiaron Alrededor de usted Y a lo mejor usted diga ¿Por qué está pasando esto? ¿O por qué a mí me está sucediendo esto u otro? Sin embargo, déjeme decirle De que Dios siempre tiene un plan Él nunca se equivoca Y cuando Dios permite algo a nuestra vida Es porque Dios quiere mostrarnos su poder Si no veamos el ejemplo de Job La Biblia dice que el enemigo le dijo al Señor Job, no te sirve de balde Pues que le das todo Deja que le quite todo lo que tiene A ver si así te va a alabar y te va a servir Y Dios le dijo, está bien Puedes quitarle todo lo que tiene Pero no le puedes quitar la vida Así es como Job enfrentó una dificultad ¿Quién permitió que esa dificultad llegara al Señor? ¿Fue difícil para Job? ¡Claro que sí! Fue muy difícil ¿Pero por qué Dios permite que pruebas de esa manera Pudieran venir sobre la vida de alguien Que estaba buscándolo Que alguien que estaba tratando de agradar Porque él sabía que esa persona Iba a mostrar fidelidad en medio de la prueba Que su fe era inquebrantable La pregunta es Si hoy estás pasando por una prueba Si hoy estás atravesando una dificultad ¿Cómo está tu fe? ¿Está inquebrantable? ¿Tu fe es una fe inquebrantable? ¿O será que nuestra fe se ha visto afectada Y ahora creemos menos, confiamos menos? Y es que es muy fácil ver la prueba Y comenzar a criticar Porque hay personas que creen que Por buscar a Dios jamás van a venirles problemas Y déjeme decirles que problemas van a venir Todos enfrentamos dificultades Y no solo porque enfrentamos dificultades Dios nos quiere menos, no Dios nos quiere igual a todos Nos ama con amor eterno Pero las dificultades en la vida van a aparecer El Señor Jesús dijo en momento determinado En el mundo tendréis aflicciones Pero confiad, yo he vencido al mundo Él lo anunció, él no dijo todo Va a ser color de rosa Nunca, no, él dijo Tendrán aflicciones Y vaya que sí, ¿verdad? Vaya que sí tenemos aflicciones Porque hay situaciones que nos afligen en gran manera Pero en medio de la aflicción Nosotros tenemos que buscar al Señor En medio de la prueba Tenemos que demostrar que nuestra fe es inquebrantable Si alguna situación ha venido a mi vida Es porque Dios considera Es porque Dios ya lo vio Es porque Dios sabe De que somos lo suficientemente fuertes en Él Para poder vencer cualquier prueba La Biblia dice en Filipenses capítulo 4 versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y aunque muchas personas agarran ese versículo Como una frase Y solo la mencionan sin darse cuenta Del sentimiento o de la verdad Que menciona ese versículo Al decir todo lo puedo en Cristo Significa que tengo que estar en Él Y estar en Él es estar en comunión Estar en Él es estar cerca de Él Buscarlo, rendirnos delante de Él Entonces si yo lo busco Me rindo delante de Dios Me entrego completamente al Señor Todo lo voy a poder Porque Él me va a fortalecer Porque mayor es el que está conmigo Que el que está contra mí Porque aunque el enemigo venga como río Más Dios levantará bandera Porque Él va como poderoso gigante Peleando nuestras batallas Usted no está solo Usted no está sola Pueda que hoy esté atravesando Una gran dificultad Y pueda que su mente le quiera hacer creer De que usted está solo Que Dios lo ha dejado Que esa situación es imposible que salga Pero yo le voy a decir hoy Dios sigue estando con usted Dios sabe que usted es fuerte en Él Así que se acérquese a Él Entréguese a Él Porque con la ayuda de Él Usted va a salir adelante Y cuando esa prueba pase Cuando esa dificultad pase Cuando ese problema pase Entonces usted se dará cuenta De que Dios siempre tuvo la razón Que Él siempre tuvo la razón Y digo esto porque hay momentos En los que nosotros De alguna manera Entramos en conflicto Al preguntarnos Si esto debería estar pasando O no en mi vida Sin embargo Los planes que Dios tiene Para nuestra vida Son planes de bien y no de mal Son planes Hechos por Dios Y Dios no se equivoca Puede que en este momento No entienda todo lo que esté pasando O esté viviendo Pero eso no significa Que Dios haya perdido El control de mi vida Y no significa tampoco Que Dios no sepa Lo que estoy viviendo Dios sabe Como también sabe Que usted va a salir adelante Con su ayuda Como también sabe Que Él lo va a fortalecer En medio de su debilidad Como también Dios sabe De que en medio de esa enfermedad Usted verá el poder de Dios sanador Como también Dios sabe Que en medio de esa escasez Usted va a ver El poder de Dios Al proveerle Porque los planes que Dios tiene Siempre son perfectos Para nuestra vida Y Dios no se olvida De nosotros Y quiero que me acompañe Y que juntos podamos leer Un versículo Que se encuentra En el libro de Jeremías Quiero que vaya conmigo Por favor Al libro de Jeremías Capítulo 29 Versículo 11 Repito El libro de Jeremías Capítulo 29 Versículo 11 En esta ocasión Yo voy a leer La versión de la Biblia Traducción En lenguaje Actual Esa es la versión Que hoy voy a leer Jeremías Capítulo 29 Versículo 11 Dice Oiga lo que dice el Señor Mis planes para ustedes Solamente yo lo sé Y no son para su mal Sino para su bien Voy a darles un futuro lleno De bienestar Aleluya Se lo voy a volver a leer El Señor hoy te dice Estas palabras para ti Tómalo como tuya Dios hoy te dice Mis planes para ustedes Solamente yo lo sé Y no son para su mal Sino para su bien Voy a darles un futuro lleno De bienestar Aleluya Dios va a darte Un futuro lleno De bienestar ¿De qué te preocupas hoy? ¿Qué es lo que te asusta? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que crees Que no debería estar ahí? ¿O qué es lo que crees Que no tenía que haber pasado? Hay cosas que en este momento O en el momento Que lo estamos viviendo No las entendemos Pero no significa Que no tenga Un significado O que no significa Que no tenga Un propósito Y tal vez Y tal vez hoy Estabas viviendo Te vas a dar cuenta Que Dios siempre Tuvo la razón Porque Él No se equivoca Dios no se equivoca Nosotros nos equivocamos Y mucho Nosotros pensamos Que las cosas Tienen que ser De una manera Y realmente Tienen que ser De otra Nosotros pensamos Que si las cosas No se van O no se van Por este camino O no salen De esta manera Entonces no puede ser Y sin embargo Dios tiene Múltiples formas De actuar Y de hacer Aquello Que para nosotros Es difícil Que sea Posible Hoy quiero Invitarte A que Juntos podamos Rendirnos Delante del Señor Y decirle Padre No entiendo Lo que estoy viviendo No entiendo Esta prueba Que me ha venido A lo mejor Esta situación Que estoy enfrentando Me es muy difícil Pero A pesar de todo Dios mío Yo sé que tú Tienes el control Que tú tienes Un plan Y que tú Me vas a ayudar Tal vez La situación Es complicada Nadie dice Que no es complicada Nadie dice Que no es difícil Pero en medio De esa situación Difícil En medio De esa situación Complicada Usted Tiene que saber Que Dios Sigue teniendo El control Y que Dios No se ha olvidado De usted Que si esa dificultad Ha venido ahí Es porque Dios Sabe que usted En él Tiene la capacidad Para salir adelante Que si ese problema Ha venido Es porque Dios Sabe que usted Va a confiar En él Que su fe Es inquebrantable Y que no hay Nada ni nadie Que lo vaya a detener De confiar en él Así que ánimo En esta hora Así que póngase De pie nuevamente Así que adelante Porque lo que no entiende En este momento Con su mente Camínelo por fe Porque Dios Lo hará sonreír La hará sonreír Cuando todo esto Pase Cuando esa dificultad Termine Usted se va a dar cuenta Que Dios Siempre tuvo la razón Porque no oramos En esta hora Padre En esta hora Venimos delante De ti Agradeciéndote Por este tiempo Precioso Que nos regalas Y por la oportunidad Que nos da De poderte buscar Que lindo es Buscarte Señor Y que lindo es Encontrarte A través de tu palabra A través de tu presencia Que podemos sentir En este lugar Dios mío Perdónanos Por todas las veces Que hemos creído Que las cosas No tienen que ser Como están siendo Dios mío Perdónanos Por creer Que nosotros sabemos Como tienen que ser Las cosas Cuando en realidad El único que sabe Y tiene la sabiduría Eres tu Señor Tu sabiduría Es inmensa Y tus propósitos Son perfectos Tu voluntad Se cumple En nuestra vida Y aunque muchas veces Nosotros no entendamos Lo que estamos viviendo Pronto lo vamos a entender Y cuando lo entendamos Señor Vamos a glorificarte Vamos a honrarte Vamos a alabarte Porque tú siempre Has tenido la razón Porque tu plan Siempre es mejor Que el nuestro Hoy oro por cada una De esas personas Que se han sentido Desanimadas Que se han sentido Tristes Que se han sentido Solas Que han sentido Que las cosas No le están saliendo bien Que nada les está saliendo bien Que hay Han tenido complicaciones Que han tenido obstáculos Para avanzar Quiero orar por cada una De esas personas Para que tu Señor Puedas abrazarlos Para que tu Señor Les puedas hacer sentir Tu presencia Y les puedas hacer sentir Tu respaldo Dios mío En el nombre de Jesús Hoy te pido Que seas tu Señor Provocando en la vida De cada uno de aquellos Que te ha buscado Que ha creído en ti Señor Que puedan sentir esa paz Esa paz De que todo estará bien Porque tú tienes el control De todo Dios mío Oro por aquellos Que están atravesando Dificultades Problemas grandes Para que tú les puedas ayudar Que al que esté enfermo Tú lo puedas sanar Señor Que al que necesita provisión Tú le puedas proveer Que aquel que necesita Dios mío En este momento Fortaleza Tú lo puedas fortalecer El que necesita consuelo Reciba consuelo En el nombre de Jesús Aquellos que necesitan Sabiduría Para saber qué hacer Cómo actuar Qué decidir Yo te pido Yo te pido Dios mío Que le des sabiduría abundante Para tomar buenas decisiones Oro por aquellos Que han estado En depresión O con ansiedad Para que tú cambies Ese estado de ánimo Y le des gozo Y le des una paz Sobrenatural Oro Dios mío Para que seas tú Derramando Señor De tu sabiduría De tu guianza Sobre cada uno De aquellos Que le está pidiendo Oro también Dios mío Para que tú puedas Hacer justicia En la vida de aquellos Que de alguna manera Están experimentando Una injusticia Oro por cada familia Acá representada Para que tu bendición Tu provisión Tu fortaleza Tu sabiduría Y tu paz Gobierne sobre cada hogar Y cada familia Acá representada De la misma manera Oro por cada una De las personas Que hoy está acá Y que delante de ti Señor Están poniendo su petición Oro para que tú Puedas escuchar Esa petición Y para que tú Les puedas dar Una respuesta Examina cada corazón Señor Y conforme Dios mío A la fe Al grado de fe Que cada corazón Tenga Y conforme a tu voluntad Perfecta Y tu tiempo Perfecto Así también Seas tú Señor Obrando Dios mío Respuestas en la vida De aquellos Que lo están esperando Dios mío Manifiéstate con libertad Obra milagros En medio de tu pueblo Que todo aquel Que esté necesitando Un milagro Hoy lo pueda recibir En el nombre De Jesús Señor Yo oro Dios mío Para que tú puedas Obrar con libertad En nuestra vida Para que tu presencia Se pueda mover con libertad Puedas hacer milagros En medio de nosotros Dios Yo lo creo Porque para ti No hay nada imposible Y porque tú Todo lo puedes Señor Gracias Dios mío Por este tiempo Gracias por escucharnos Y gracias por tus respuestas Y todo te lo he pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Pronto Pronto Te darás cuenta Que Dios tenía razón Que las piezas Que Dios movió Aunque un inicio Tú no las entendías Tenía un propósito Porque Dios tiene un plan Un plan de bien Y no de mal Para darnos un futuro Lleno De bienestar Creámosle a Dios Confiemos en Él Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador Saludos Saludos Saludos